La nutricionista Sabrina Espinosa recomienda a la población a tener una buena educación con la alimentación saludable ante enfermedades de la época y sobre todo debido a los fuertes calores, por lo que insta a buscar comidas frescas. Fruta, las hortalizas, los vegetales, sobre todas las cosas, las frutas, recordemos que nuestro cuerpo se va dañando si comemos con mucha comida chatarra, que es usual en este verano, la sopita de queso, la sopita de pescado, ese tipo de cosas que van cargadas en grasa, entonces nuestros intestinos, nuestro cuerpo, nuestra piel sufre bastante, entonces hay que mantenernos hidratados y comer saludable. Recordemos que fruta, verduras, vegetales nos ayudan porque tienen bastante fibra y nos ayudan a evacuar de la manera más fácil para evitar problemas de estreñimiento. Así mismo debemos de buscar cómo hacer batiditos para desintoxicarnos, verdad, después de estas vacaciones y no faltar el famoso té. Yo mucho mando el té de manzanilla con jengibre porque el jengibre nos ayuda a nuestro hígado a desintoxicarse y para que nosotros también lo limpiemos. Yo sé que él dirán, él se desintoxica solo, pero hay que también ayudarle. Entonces el jengibre, podemos consumir la remolacha rallada en las ensaladas, podemos consumir la alfalfa que es buena para mantener nuestro sistema digestivo actuando bien y el famoso ajo. Evitar la grasa, porque sabemos que la grasa nos da mucho calor, de por sí aquellas personas que tienen sobrepeso siempre se mantienen con mucho calor, entonces tratar de evitar la grasa porque generalmente en esta época es cuando los hipertensos sufren más. Entonces buscar comidas más frescas, por ejemplo esas preparaciones, por ejemplo las pastas, que a veces son pastas heladas, las papas con pedacitos de pescado, pescadito como molido, hacer salpicón de pescado o salpicón de pollo, algo más fácil y que sea más fresco y saludable. Espinosa recomienda utilizar frutas de la época y mantenerse hidratados. Ya saben, no debe de faltar el agua, las frutas, sobre todo la sandía, sobre todo la mandarina, que las tenemos en la época, hay que aprovecharlas, el melón, la papaya, consumir y no descuidemos a nuestros chiquitos, ¿verdad? Hay que tomar mucha agua y si no nos gusta agregarle pedacitos de pepino al agua, pedacitos de piña, pedacitos o gotitas de limón para que nos mantengamos siempre hidratados. Noticias 12, Darlen Tellez.